¿Con el video? Sí, ahorita. Y la botella. ¿Qué cosa? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí con esta pésima y lamentable noticia de por sí iba muy mal la economía mexicana muy malas calificaciones pésimos números de que ni siquiera íbamos a llegar al 1% de crecimiento y ya sale el segundo valiente se los dije hace dos o tres semanas que presenté el amparo contra el gasolinazo que no tardaba Urzúa Carlos Urzúa secretario de Hacienda en renunciar porque porque era evidente que no lo estaban dejando actuar que le habían impuesto malandros que le habían impuesto gente indeseable en la Secretaría de Hacienda lo dijo el exdirector del IMSS Germán Martínez es muy claro que le estaban poniendo gente tipo la de Bejarano que estaban haciendo recortes a lo idiota para temas electorales y que estaban haciendo una pésima administración económica y fiscal bueno eso fue hace un mes el presidente no quiso escuchar y salió a defender su administración su 4T hoy con una carta bastante agresiva que les quiero leer pero que es la verdad fíjense lo que dice Carlos Manuel Urzúa Macías le dice al presidente Andrés Manuel que renuncia porque hubo discrepancias en materia económica muchas discrepancias algunas de ellas porque esta administración han tomado decisiones sin sustento miles de caprichos nos tiene ya harto el gobierno de tanta imposición capricho desaire violación al estado de derecho etcétera estoy convencido que toda política económica debe realizarse con base en evidencia aquí nada tiene evidencia todos son ocurrencias como lo hicieron con las instancias con los doctores con el conacit con el inadem y con un mundo de instituciones que han destrozado esta gente que pésimamente nos administra y gobierna hoy por otro lado no se cuida los efectos que puede tener y libre de todo extremismo sea este de izquierda o derecha sin embargo durante mi gestión las convicciones anteriores no tuvieron eco anado a ello me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública y esto fue motivado por personajes influyentes no que no iba a haber influyentismo Andrés Manuel tu secretario de hacienda denunciándotelo y renunciando qué gran sorpresa a un año a un año de que ganaste que te renuncie la posición más importante de gobierno el secretario de hacienda haciendo patente un gran conflicto de interés por eso me veo obligado a renunciar a mi cargo qué lamentable si de por sí esto ya iba en picada nos va a llevar a un precipicio ahora hay que ver a quién nos va a mandar este señor al senado porque recuerden que el senado es quien nombra a los altos funcionarios de hacienda ahora vamos a ver a quién se le ocurre mandar al presidente al senado para que sea el nuevo secretario de hacienda de una vez te digo ni me mandes un moreno ni me mandes un títere y mucho menos un cacique enquistado de tu materia electoral o de los vejaranos si no va a cumplir con los mínimos que debe tener un secretario de hacienda e instrumentar políticas de ingreso de gasto de coordinación de distribución de patrimonio de deuda de ataque a la corrupción de transparencia de federalismo tienes mi voto en contra usted para mí ya no tiene ni una buena fe ni un voto de confianza hoy estoy convencido que seré más contrapeso de lo que ha venido siendo porque lo que hoy ha demostrado es que es un caprichoso que no respeta la constitución ni las leyes no cumplen los amparos las suspensiones que hemos ganado violan todos los derechos humanos ganados son retógradas hacen recortes a lo idiota creen que podemos justos pagar por pecadores por uno o dos corruptos eliminan instituciones y programas que beneficiaban a doscientos o trescientos mil niños en la república ya nos cansó y no estamos dispuestos a tolerarle ni un capricho más aplaudo la decisión de Urzúa de no doblarse de no permitir que en Hacienda entre en temas político-electorales gente de Morena que está haciendo mucho daño hoy se desgrana la 4T ya te renunció en la de medio ambiente ya te renunció en el IMSS hoy es el de Hacienda ¿qué sigue? esto es una pésima señal para las calificadoras es una pésima señal para que este señor se haya salido es que tiene tanta información y sabe que la cosa viene muy mal has manejado de manera pésima la migración hoy somos rehenes de Trump nuestra Guardia Nacional que era para cuidarnos a nosotros de narcos de homicidas hoy los usas para detener migrantes en la frontera sur el tema de la seguridad es el mes más sangriento en las últimas dos décadas lo que pasó en la Policía Federal que estás de nuevo desairando catalogando afectando denigrando a los 40 mil policías alegando que ahí está detrás con mano negra Felipe Calderón ya das vergüenza tus mañaneras de dos horas cansan aturden son puras manifestaciones simplistas en materia económica no íbamos a crecer ni al uno tú decías que al cuatro ni al uno con esto a ver si crecemos imagínate te renunció a los seis meses el secretario de Hacienda manifestando errores económicos decisiones sin sustento radicalismo extrema izquierda y derecha e influyentismo lo que tú pregonas que no sirve ya corrige corrige tu política voy a terminar esta transmisión les voy a subir ahorita no se lo pierdan un video donde hace yo tres semanas fui a la Suprema Corte a presentar ya la última instancia del amparo gasolinazo y les dije les advertí no tarda en renunciar el secretario de Hacienda Carlos Urzúa ya no puede con el paquete porque no le están dando ni delegando poder todo lo controla del partido morena nuestras finanzas y economías siendo controladas y maniatadas por un presidente caprichoso arbitrario quiere mandar y tirar todo el dinero en la refinería Dos Bocas en el Tren Maya en el Santa Lucía y que luego que pasó me entero que en Nueva York el secretario de Hacienda diciendo que aunque él quería eliminar el gasolinazo que fue una de las promesas que le dieron muchos votos a Andrés Manuel en la campaña lo mandan a Nueva York a decir aunque no hay lana no se preocupen porque ya vamos a revivir la tenencia vamos a aumentar el IEPS al alimento a la bebida a la cerveza al internet y muy probablemente pues vamos a tener que empezar una cacería de burujas y terrorismo fiscal para tener mayor recaudación entonces voy a compartir ya está en el Twitter en el Facebook ahorita va a estar en Instagram y va a estar en todos lados esa advertencia que le di a Andrés Manuel de corregir hace tres semanas le dije va a renunciar el secretario de Hacienda trae a todos los empresarios en contra ni un empresario está invirtiendo porque le tienen pavor a su capricho y su discrecionalidad no respeta la ley no respeta los amparos no respeta los contratos esa política idiota de vengan todos los migrantes visítenos les daré empleo les daré tabrajo ahí están las broncas hoy nos tienen como tercer país seguro y muy probablemente con una fuerte amenaza de imponer aranceles que nos van a hacer perder un millón de empleos corrija presidente lleva seis meses y el banco ya se está hundiendo mal en materia económica mal en materia fiscal mal en materia de migración mal en materia de seguridad que falta que falta buenas tardes